Hola amigos como están bienvenidos nuevamente a nuestro canal en esta ocasión quiero comentarles sobre las principales plagas que afectan a nuestros huertos y a nuestros jardines este capítulo lo vamos a separar en dos vídeos uno que es este vamos a hablar sobre las plagas propiamente tal y el segundo vídeo hablaremos sobre las enfermedades los hongos a los virus a los demás a todos etcétera para que podamos diferenciarlo y poder reconocerlos de una mejor forma para que no sea un vídeo donde estemos tan tan rápido y para que no sea un vídeo tan largo también normalmente nosotros pensamos que todos los insectos que están en nuestro huerto son dañinos y no es así en esta ocasión vamos a ver los insectos que si son dañinos para aquellos que no nos afectan en la producción cierto y en la estética de nuestra plantita ya vamos a empezar entonces ahí podemos ver a los primeros de ellos los pulgones que en palabras simples vendrían siendo como unas pequeñas pulguitas cierto que se le pegan a nuestra planta pero que se le pegan miles y por eso que causan tanto daño son muy pequeños muy muy pequeñitas ahí existen en colores verdes y negros que son los más comunes en nuestro huerto también existen en amarillos en rojo en otros lugares pero pero los verdes y los negros me interesa que que sean ustedes los que los que aprendamos en esta ocasión hay algunos con alas y otros sin alas y cuando se le está terminando la comida en un lado empiezan a a sacar ciertos nuevas generaciones con alas y vuelan a otra planta y van y siguen comiendo en otra planta ellos pueden comer en todo lo que sea tierno en las hojas en los brotes por eso que siempre cuando uno quiere ver si tenemos este tipo de insectos irse directo a los a las partes tiernecitas de nuestra planta y si queremos controlarlo que obviamente si tenemos vamos a querer hacer eso siempre con algún vídeo o algún jabón biodegradable bastante bastante bueno cierto puede ser incluso con un litro y medio de agua cierto le echan una cucharadita de lava losa y con eso por lo menos cuando tenga los primeros individuos puedan controlarlo bastante bien lo segundo de nuestros invitados de piedra son las mosquitas blancas la mosquita blanca su nombre lo dice como una pequeña mosquita de color blanco y y ellas al igual que los pulgones tienen un estilete que es como una lanceta que se introducen dentro de la hoja o dentro de los tallitos y van chupando la savia que tiene la planta por eso la van debilitando porque como son tantas que van chupando salen la planta cierto va perdiendo fuerza en su crecimiento en la producción de fruto lo que sea además ellos van dejando como un algodón que es donde van dejando sus nidos debajo de la hoja ahí ponen su huevitos cierto y con la secreción que ellos provocan cierto es pegajosa entonces con eso atraen a otras enfermedades como hongos etcétera entonces es bueno mantener a raya antes de que lleguemos a tener un ataque masivo como los que vemos ahí en la foto la tercera de ellas es un ácaro ya ella no es un insecto que muchas veces lo confundimos pero es un ácaro se llama arañita roja y la podemos ver cierto es roja con sus patitas amarillas y el daño que provoca es va decolorando la hoja donde va también chupando savia siento entonces ella va decolorando su hoja y los daños son igual estéticamente se ve feo y lo otro que productivamente también cierto provoca un una disminución este en el caso de tres personas que hacen con un extracto de ajo y les ha dado bastante buenos resultados y por mi parte yo les digo que mantengan sus plantas limpias porque la arañita roja donde hay mucho polvo en la superficie de las plantas cierto les encanta estar en su lugar entonces usted mantiene sus plantas limpias para también mantener alejado de este este ácaro que no es para nada agradable tenerlo en los jardines la cuarta son las langostas estos insectos si bien es cierto son fáciles de reconocer pero si pasa uno y come tal vez no es mucho el daño pero el daño a veces cuando llegan 20 o 30 cierto pueden comerse desde una hoja a comerse la planta completa así que yo les recomiendo que por favor cierto si ven alguno de estos los eliminen pero inmediatamente los quintos son los caracoles y las babosas los caracoles y las babosas cierto normalmente van a estar en lugares húmedos o sombríos estos patios que son normalmente más más sombríos van a encontrar usted en los caracoles y las babosas y ella es fácil reconocerlos también aparte que las van a ver y dejan van dejando su huella cierto de mucosidad su babita la van dejando por lo tanto cuando vean esto coloquen unos pocillos con poquitos de cerveza y van a poder ahí cierto capturarlas para después botarlas hasta que ya no quede ninguno estos invitados son muy desagradables porque las larvas borugas o cuncuna o gusano que llámenle como quieran cierto pero estos son siempre un estado juvenil de otro insecto o sea estos gusanitos estas larvas normalmente son cierto la parte juvenil de una mariposa o una polilla que siendo mariposa a veces son muy bonitas pero como larvas son muy dañinas pueden comerse los frutos se comen los tallos las hojas lo que encuentran cierto así que les recomiendo también mantenerla bastante a raya a la a estas orugas larvas gusanito les recomiendo usar un jabón biodegradable igual cierto en las mismas proporciones que les dije recién para poder mantener esto siempre cuando vean unos pocos no esperen a que a ver muchos para poder recién tomar cartas en el azul ya estos invitados de piedra me interesa que los reconozcan bastante bien porque son unos insectos cierto que tienen una coraza bastante dura pueden ser café hay unos más plomo unos medios verdosos pero ellos mastican tienen un aparato masticador cierto por lo tanto van comiendo lo que encuentran ahí en el camino pueden comerse los tallos las hojas los brotes tiernos hasta los frutos van comiendo frutos etcétera es muy fregado y es fregado porque pues normalmente está en cuatro estados los huevos no hacen mucho daño están huevos en pupa el larva cierto y en adulto cuando están en larva están debajo de la tierra y ahí están comiéndose las raíces y las pequeñas que tiene la planta y cuando está en adulto está arriba haciendo aún más daño cierto por lo tanto yo les recomiendo igual que apenas vean eso los vayan eliminando inmediatamente estos son los famosos burritos el que sigue son los chanchitos blancos los chanchitos blancos son ciertos insectos rosaditos que parecen chanchitos de tierra pero en miniatura y que tienen estas cerditas blancas y además tiene unas colitas largas cierto de color blanco y que se se juntan en colones grandes también en las axilas de la hoja en los brotes en las partes que uno a veces cierto no alcanza a ver ahí están comiendo siempre la parte tierna de la hoja chupando sus sabias cierto y debilitando por lo tanto es importantísimo también que siempre estén mirando sus plantas de esa forma van a poder evitar mucho daño del insecto también con un jabón biodegradable van a poder evitar el ataque de esto de estos insectos bastante desagradable ahí lo están viendo diferente está la número 9 de este listado serían la escama de san jose que si ustedes la ven son como unas conchitas pequeñitas cierto que van pegadas a los tallos tallos de las rosas los cítricos hablamos en diferentes plantas cierto y el insecto es de color amarillo pero ustedes pueden ver ahí que está cubierto por una escama que es de color grisácea media café sosa cierto que es la que las cubre y las protege del exterior entonces lo que nosotros tenemos que hacer es poder aplicar un producto que sea a base de aceites puede ser un aceite emisible para sellar eso porque ella puede respirar pero no le hace mucho daño el ataque externo entonces si yo aplico un aceite emisible en este caso asfixio para que pueda recién morir este insecto que es bastante bastante difícil de sacar en algunos casos ya y la última la décima y última es la conchuela canalada como la pueden ver a mí es un insecto de cafecito son pequeños todo esto yo los tengo aumentados pero son insectos pequeños y tiene además como una cola vean ustedes blanca cierto que a veces igual al tamaño de su cuerpo de grandes son bastante feo todos estos insectos y causan mucho daño también porque se pegan ahí a la plantita y empiezan a chupar su sabía le causa mucho 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 daño también igual que la escama san jose bueno aplicarle un un aceite emisible excepto unos 100 cc por 10 litros de agua van andan bastante bien ojalá aplicarlo en otoño invierno para qué con eso tenga que puedan tener controlada esta planta esa sería la la décima y última que tenemos por ahora bueno amigos así concluye este primer capítulo de este vídeo cierto en el cual hemos podido repasar las placas más recurrentes y más importantes que tenemos en nuestro puerto y en nuestros jardines cualquier duda cualquier consulta como siempre me la dejan llegar aquí en la caja de comentarios suscríbanse a nuestro canal y recuerden que aprendiendo cultivamos futuro no